...contra su padre. ¿Qué decía la nota? Que Alejandro Chipola, que es abogado justamente de Morena, en diálogo con Tene, aseguró que ella, la hija de Rial, la va a denunciar a su madre por torturas y vejaciones agravadas por la guarda, como madre adoptiva, ¿no? Informó que él ya presentó la demanda bajo el cargo de juicio ejecutivo por cobro de honorarios regulados en el expediente de alimentos y régimen de visita. Según el mencionado portal, el letrado expuso que ya cuenta con todos los elementos de convicción necesarios para iniciar el trámite, incluida la voluntad de varios testigos para presentar declaraciones, bueno, lo formal, ¿no? del caso. Sí, igual, a mí cada vez que escucho hablar de Silvia Dauro, me sorprende, la verdad, creo que ya han pasado, sí, 10 años, más o menos, de que Silvia desapareció de la vida de sus hijas. Es una cosa... Esa desapareció prácticamente de la faz de la tierra, por decirlo de alguna forma, porque nadie sabe bien dónde está ella. Ahora supuestamente volvió a la Argentina, ¿eh? Bueno, pero también, digo, las versiones fueron infinitas, lo cierto es que nadie sabe, supuestamente estuvo en el sur viviendo allá... En Punta del Este, en Punta del Este, en Uruguay. Por eso, no, pero hubo varias versiones, o sea, es cuestión de ni siquiera hay que hacer mucha ciencia, googlear un poquito y te aparecen los diferentes lugares en los que habría vivido Silvia Dauro, incluso se habló de un novio que tenía y que estaba viviendo en el sur. Lo cierto es que nadie sabe precisamente dónde es que está. Esto surge el año pasado, bueno, este año, cuando Morena empieza a relatar todas sus vivencias, ahí le dicen, bueno, al ser una causa de abuso contra un menor, esto no prescribe, vos tendrías la posibilidad, si quisieras, de iniciar una acción legal. Por supuesto que esto que ella cuenta en los medios, después lo tiene que demostrar en la justicia, y a veces contestigó solamente en los... Bueno, parte de esos cuentos y de esas situaciones las contó Jorge Real en su libro, digamos. O sea que Jorge, digamos, no escapa de conocer estas cosas que para Morena en su momento, como siendo menor de edad, las bebía como una tortura, como, bueno, esto que... Igual más allá de que tenga pareja o no tenga pareja, el hecho, la reflexión es que es una madre que nunca volvió a ver a sus hijas. Claro, esté donde esté. Digamos, esté donde esté, porque puede haber tenido 5 años. Que renunció al matrimonio y en simultáneo renunció a la maternidad. La última vez que contó Morena que la vio fue cuando le pidió las fotos para hacer su fiesta de 15, que fue todo ese entredicho que tuvieron, y nunca más. Y había tenido, si no me equivoco, algún encuentro esporádico con Rocío, no con Morena, pero con Rocío algún encuentro había tenido, pero nada más, porque lo que llama la atención es lo que dice Pallar, es esto, vos podés estar 10, 12 años con una criatura, criarla como tu hija, y de repente que ese amor desaparezca de un día para el otro, es muy raro. Y es verdad, y para los dos. Bueno, hay que ver cómo se construyó primero ese amor, ¿no? Ahí publicaba nuestra colega Pochi de Gocipeame, la cuenta de Instagram que informa sobre Farándula. Me colgué con esta no noticia que me mandó alguien que arroba allí etiqueta la historia. Méndez, el crino, la juega con confrontados con nosotros. Ah, Méndez, Gustavo Méndez. Gustavo, claro. De Silvia Dauro. Parece que anda por este lado del charco. Bueno, una foto más actual, aparentemente reciente, de ella en la Argentina, ¿no? De Silvia Dauro en la Argentina, bueno, muy parecida a la fisionomía que le conocimos toda la vida. Sí, ¿no? Sí, no parece una foto vieja. Si no tiene la misma camisa, le pasa raspando, chico. Y esos pañuelos que siempre usan su jabón. Una sala de espera de un consultorio médico, parece. ¿Será ella? Ya me da como, mira, esto es para estos náyacen. Pero esto es como para... Este caso es como ideal para Luis Ventura, ¿viste? Es como la mamá de Luis Miguel. Que no sabemos dónde está, vive, murió. Pero Luisito debe saber de esta Dauro. Lo que pasa es que a Luis le toca... Ya vamos a tener una nota con Ventura también, porque a Luis le toca cuestiones fibras personales. Claro, como si fuera uno de esos casos que investiga él, pero teniendo en cuenta que además se le va la cuestión afectiva en el medio, siendo el padrino de Morena, ¿no? De Morena. De Morena Real. Bueno, Jorge Real. Ayer nos fuimos a buscar...